¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Notitlán. Yo soy Aek y tú estás en el lugar de la noticia. ¡Suscríbete al canal! Y el viernes 13 de junio debuta contra Camerún. Viernes 13, lo que nos faltaba. En el tenis, Rafael Nadal derrota a Novak Djokovic alzándose con el título del segundo Grand Slam del año. Y se cumplen cinco años de la tragedia en la guardería ABC. ¡Comenzamos! A cinco años del trágico incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, las autoridades parece que se están poniendo las pilas, pues detuvieron a Noemí López Sánchez, jefa de departamento de guarderías del IMSS. Y a Roberto Copado, titular de Protección Civil en Sonora, quien firmara las revisiones de los dispositivos de seguridad de la guardería. Estas detenciones, por supuesto, fueron hechas bajo la presión de las distintas organizaciones y movimientos relacionados con el caso. Francamente, a mí me suena una reacción para calmar las aguas y mantenernos así otros cinco años en lo que buscan a los demás. Mientras esperan que el hecho trascienda y se quede grabado en el corazón del pueblo mexicano, como se han quedado grabados Atenco, Colosio, el caso Polet o Acteal, por mencionar algunos. ¿Pero cuál es nuestro reclamo? Es bien sencillo. Nuestro reclamo es por poder vivir en un México en donde las autoridades cumplan con su trabajo y hagan justicia en favor de las víctimas. Y no de los intereses de personas con poder, exentándolos de hacerle frente a su responsabilidad y dejando así una herida más en la sociedad mexicana. Todo nuestro apoyo para las familias afectadas por la tragedia. Y a las autoridades, solo pedirles que agilicen su sistema de justicia. Pues es triste pensar que en México hay que esperar cinco años para empezar a ver resultados en un caso que ha alcanzado trascendencia internacional. No nos queremos imaginar qué pasará con aquellos casos que no tienen este tipo de exposición. Se incrementa el número de asaltos frustrados en el Estado de México. Así es. Dos ladronzuelos fueron abatidos por los pasajeros de un microbus en Chimalhuayorque. A uno de los infelices lo mataron y al otro tuvieron que rescatarlo a las autoridades de la madriza que le estaban parando a los pasajeros. En Ecatepong, presuntos asaltantes de transporte público se enfrentaron a militares de la zona con armas de fuego. Uno de los asaltantes murió en el lugar, otras tres cucarachas quedaron detenidas y dos ratas más lograron escapar. Y en Esabronx, un pasajero mató de dos disparos a una sabandija que se dedicaba a saltar en la zona de calle 11 y avenida Chimalhuacán. Miren amigos, en Otitlán sabemos que no es correcto que los ciudadanos tomen la justicia por su cuenta, pues la violencia solo trae más violencia. Esto solo va a lograr que los asaltantes en un futuro sean más hijos de puta y no se tienten el corazón, si es que tienen, para dispararle a un pasajero al menor signo de resistencia. Pero también sabemos que es la reacción que tienen los usuarios del transporte ante la inseguridad y violencia que viven día a día, y ante la incompetencia de las autoridades que no le pueden poner fin a esta situación. Regresamos. Entre el 28 de mayo y el 6 de junio, la selección mexicana de fútbol tuvo su tepa de preparación antes de iniciar el campeonato mundial. La selección mexicana enfrentó equipos de un alto nivel competitivo, como lo son Israel, quien en el rank de la FIFA ocupa nada más y nada menos que el lugar 78, Bosnia, quien hasta ahora, en Brasil 2014, va a ser el primer juego de campeonato mundial que tenga en su historia. ¿Ecuador y Portugal? Bueno, evidentemente mucho mejor Portugal que Ecuador. No me reventé en las pelotas, ya mejor ir a jugar contra los Gallos Blancos o el Atlético de Guastepec. ¡Ya boludo! Si se trata de entrenar para enfrentar equipos de talla mundial como Brasil, no para que se luzcan en una cascarita de barrio contra equipos sin experiencia mundialista. Y lo peor es que aún con todas estas facilidades, Bosnia y Portugal le pasaron por encima a la selección mexicana. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez la estrategia de Miguel Herrera es jugar pésimo los partidos de preparación para que el enemigo se confíe. Y en la Copa del Mundo, mostrar el verdadero trabajo de preparación que han tenido y colarse hasta la final. Bueno, a vos qué más da. Dejarme hacer ilusiones. Pero como todos sabemos, esto del fútbol está más arreglado que la elección presidencial de Peña. Lo único que esperamos de la selección mexicana es que esta etapa de preparación no sea la antesala de una participación mundialista de sólo tres partidos. La iglesia mexicana expulsa de sus filas al sacerdote Eduardo Córdoba Autista, quien fuera encontrado culpable por el abuso sexual a un menor de edad. Miren amigos, en Noticlan no nos encanta hablar de estos temas, sin embargo es necesario decirlos, pues los abusos de poder se dan en todas partes, también en la iglesia católica. Institución que sólo debiera velar por la estabilidad moral de sus adeptos y no generarles traumas de por vida a individuos que solamente confiaron en ellos, que se acercaron pidiendo apoyo y guía. Pero lo único que encontraron fueron abusos de un servidor de la iglesia. De la iglesia sí, y sólo de la iglesia, porque este tipo de personas jamás podrían ser servidores de Dios. La acusación se generó hace más de un año, cuando una familia de San Luis Potosí denunció que su hijo fue abusado por este aprendiz del padre Maciel. Pero fue hasta enero de 2014 cuando se recopiló el expediente y se envió al Vaticano para su revisión. Cuatro meses después, en abril de este año, se dictó la suspensión para el sacerdote del infierno. Lo curioso en este caso es que cuando se intentó localizar a este oscuro personaje pariente de Lucifer, para notificarle la decisión de correrlo a patadas de la iglesia católica, el Michael Jackson con Sotana desapareció como prueba divina. Mientras nadie sabe dónde encontrar a este cura del infierno, se preparó un caso en su contra con el expediente de 15 menores más. Pero en esta historia existe otra pregunta, amigos. ¿Por qué la iglesia católica apresuró la revisión del caso y en sólo cuatro meses dictaminó la suspensión de Córdoba Autista basado solamente en un caso de abuso? ¿No será que quieran correrlo a la chingada ahorita? Porque saben que si alguien le rasca de más, van a encontrar más porquerías que la nómina del PRI en el DF. O de la CEP también. En el Ticlan solo esperamos que la próxima noticia que escuchemos de Córdoba Autista sea que lo agarraron y está recogiendo jabón en polvo en las regaderas de la cárcel. Volvemos. Se detectan anomalías en las nóminas de la CEP. Ya sabemos que no es nada raro. De todas formas, ahí les va. Desde maestros con un sueldo superior al medio millón de pesos mensuales, plazas triples para maestros en distintos municipios de un mismo estado y diversas anomalías que hacen pensar que la nómina se la encargaron a Ninel Conde. Y mientras todo esto ocurre en el país, según la OCDE, de sus 34 países miembros, México ocupa el último lugar en rendimiento escolar. ¿Será porque los maestros, en lugar de estar en los salones de clases, pasan más tiempo en el banco cobrando los 3 o 4 cheques de sus diferentes plazas? Y luego dicen que en México no hay oportunidades. Por supuesto que las hay. Ahí está Oaxaca. Puedes hacerte rico con una plaza de maestro rural en ese estado. Mientras algunos maestros se hacen ricos con el dinero de tus impuestos, nuestras felicitaciones van sólo para aquellos maestros que sí ven a la educación como una herramienta para el progreso. Para aquellos maestros que luchan y se esfuerzan día con día para sembrar la semilla del conocimiento en sus alumnos. Esperando que en el futuro sean ellos quienes saquen a este país de la caverna en la que se encuentra. Paleontólogos en Argentina, che! Descubren huesos fósiles del dinosaurio más grande que se ha encontrado hasta ahora en el mundo. La criatura cuando caminaba tenía una altura de casi 20 metros y una longitud de un poco más de 40. El peso se calculó en más de 77 toneladas, lo que es equivalente a 4 ballenas grises. Tremendo animalón. Tenía que ser argentino. Hasta ahora es el animal más largo que ha pisado la faz de la tierra. Sí les dije que fue en Argentina, ¿verdad? Lo que pasa es que estos paleontólogos no se han dado una vuelta por México. Aquí existen dinosaurios mucho más grandes que eso. Ahí tenemos a Bartlett, quien fue la secretaria de Gobernación en el sexenio de Vela Madrid. Secretaria de Educación en el sexenio de Salinas y gobernador de Puebla, entre otros cargos. Una persona que ha estado en la escena política mexicana desde 1962. Ya son 52 años de vida política. Poco más de medio siglo. Así como en el mundo, cada día hay nuevos descubrimientos. Considero que en la política mexicana debieran circular nuevas ideas. Que sean frescas, actuales y acorde con las necesidades que tiene tu país. Reportó Paranauticlán. Eso fue todo por esta ocasión. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle pulgar arriba y compartir. Yo te veo la siguiente semana. Mientras tanto recuerda, la vida es muy corta para que la vivas en la penumbra. Por eso infórmate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!